El día de hoy vamos a hablar sobre modificadores de luz. Un modificador de luz es un accesorio que va acompañando normalmente una cabeza de flash. Este tipo de equipos los encontramos normalmente en un estudio profesional. Consta de una tela difusora y una superficie negra que conduce la luz. El conjunto del accesorio recibe el nombre de softbox o caja difusora. Ahora bien, el resultado final de este tipo de accesorios es una luz difusa, es una sombra bastante suave, es una luz muy agradable, es una difusión muy interesante que ustedes pueden conseguir en sus casas con los mínimos recursos. Si tenemos una fuente luminosa como un bombillo incandescente, es un bombillo de 40 a 60 vatios, y un papel traslúcido que consiguen en cualquier papelería de la ciudad, un papel pergamino, pueden lograr unos resultados bastante similares y muy interesantes. Ahora, si queremos descubrir este tipo de soluciones y este tipo de recursos, los invito a que conozcan el taller de iluminación de Zona 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!